Sin duda, principales protagonistas de la jornada. Nos encontramos con el comandante Cristóbal. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Ustedes, sin duda, protagonistas porque los peques están como locos. Muchísimas gracias de antemano por haber venido a mi municipio. Cuando vemos estos grandes artilugios volando en el cielo, no nos damos cuenta de la gran trayectoria que viene detrás. Son muchos años de experiencia que yo creo que usted es el principal que nos puede explicar un poquito y lo que han venido hoy aquí a Santiago del Teide. Sí, bueno, en principio hemos venido a hacer una exposición estática, enseñar nuestro servicio y más o menos explicar a qué nos dedicamos. Y luego intentaremos hacer también una especie de exhibición aérea que simularemos que rescatamos a una persona que está en un sitio aislada y que no puede por sus medios salir de ese sitio. Cristóbal, más o menos así no nos puede explicar técnicamente, sería imposible por tiempo, los preparativos que lleváis aquí para esas personas. Pues ese caso, por ejemplo, hace poquito en Masca, un rescate. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué preparativos lleváis en el helicóptero material personal? Si les acompaña siempre alguien del 112, me imagino, ¿no? Bueno, pues nosotros en principio estamos a la espera siempre del aviso, de una emergencia, de alguien porque tenga un problema, pues alguna fractura o en alta montaña. Nos dedicamos también, este servicio se hace también para casos en el mar y también estamos para el incendio, o sea, somos protección civil y nos dedicamos a todo un poco. En principio, para un rescate en tierra o en el mar, pues este helicóptero lleva una grúa, como lo podéis ver aquí, y llevamos dos rescatadores y un operador grúa. ¿Se nace o se hace? Yo creo que esto tiene que venir, ¿se nace o se hace? Porque estamos hablando, parece algo muy simple, pero no es nada simple y siempre corréis un riesgo tremendo, ¿no? ¿O ponéis vuestra vida a riesgo por salvar la de nosotros? Yo pienso que no pensamos en el riesgo, porque si no, no estaríamos aquí ninguno. Y bueno, yo pienso que se va haciendo poco a poco a lo largo de la vida, pues va acumulando experiencia y llega un momento, pues, que lo tomas como algo normal, o sea, es el día a día, es la rutina. Pero yo pienso que se hace. El nacer, yo creo que nadie que esté en este servicio sabe, en principio, que va a hacerlo. Acaba haciéndolo, pero en principio se hace. Muchísimas gracias, doblemente gracias, una por Grupo Radio y Televisión Gigante, por darnos esta pequeña entrevista, aún sabiendo todo lo que le viene arriba a casi 600 niños que tienen hoy aquí. Y gracias porque, como vecina del municipio, os acercáis a nosotros, sois más al pueblo llano, para nosotros quedarnos con más tranquilidad, con más seguridad. Las cámaras de Grupo Radio y Televisión Gigante estaremos ahí cada vez que ustedes nos necesiten o nos llamen. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Que se haga llegar desde el Grupo Radio y Televisión Gigante, no solo en el nombre suyo, sino en todo ese grupo, en todos sus compañeros. Muchísimas gracias por atendernos tan amablemente. Muchas gracias a ustedes y por dejarnos desde Radio Gigante llegar a los televidentes. Gracias. 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 Pedrico Linares, presidente de los bomberos de Santiago del Teyde, bomberos voluntarios, que todo hay que destacarlo. Sin duda Rafa trajo esa idea y ustedes habéis dado pie a que todo esto esté pasando hoy aquí en el Valle de Arriba. Sois los principales protagonistas de la jornada, ¿no? Sí, yo creo que ante todo buenas tardes, como no. Ya la horita que vamos casi de tarde por el día de trabajo que llevamos. Pero partió de una idea que teníamos ya hace tiempo y Rafa lo puso en marcha y nosotros, ¿cómo no? Nosotros con 25 años en el municipio de Santiago del Teyde trabajando para el municipio y para los ciudadanos, pues decidimos aportar nuestro grano de arena e incluso movilizar muchos más medios que son los bomberos y aparte como ambulancias, GIE, demás medios de socorrismo que hay hoy. Tenemos dos helicópteros. Yo creo que un amplio dispositivo que se ha movido bastante hoy para una gente como el municipio de Santiago del Teyde que yo creo que se lo merecen bastante bien. Estoy viendo que compañeros vuestros estáis bastante. ¿Con cuántos contamos hoy aquí? ¿Qué unidades hemos traído? Los bomberos Santiago del Teyde, primero que nada, estamos cumpliendo este año, esos 25 años de fundación y hoy hemos traído lo que es lo más esencial. Nosotros tenemos lo que ven hoy, un vehículo, un bus, bomba urbana pesada, apto para todo. Tenemos la unidad de submarinismo, tenemos dos unidades de rescate y un unidad que es rescate avanzado, en el cual llevamos cuerdas para rescate en montaña e incluso para escarcelación y estricación en accidentes de tráfico. Federico, ¿por qué no hay chicas bomberas voluntarias en Santiago del Teyde? ¿Las chicas no nos apuntamos o desde dentro lo dejo ahí? ¿Por qué no hay chicas voluntarias? No sé de qué información recaban ustedes, nosotros tenemos y afortunadamente convocamos con tres chicas ahora mismo. Aquí no hay ninguna hoy. No, lo que pasa es que usted mismo... A la prueba me revito. Usted mismo lo ha dicho, somos bomberos voluntarios y la mayoría de gente, el parque de bomberos cuenta con 47 bomberos ahora mismo activos, de los cuales hablamos hoy 15, 16 personas, los demás estamos trabajando afortunadamente. Federico, esta pregunta tiene trampa porque yo estoy desde el año pasado por asistir a esos cursos, estoy ahí, por motivos personales no pude, yo soy de las primeras que quiero estar ahí con ustedes. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que dirigirnos? Sé que hay gente que está planificando los días de entrenamiento, creo que son los miércoles. Un poquito de información para la gente que está en casa y que quiera, oye, pues, quiero colaborar con mi municipio, quiero de paso acudir a esos cursos que ustedes impartís, quiero prepararme. Si nosotros en principio aceptamos a todo el mundo, viene la gente, se imparte dos días de prácticas, hay gente que dice, no, que no están preparados bomberos. Nosotros partimos dos prácticas semanales, sábados y miércoles, son a partir de las seis de la tarde. Es una cosa equivalente porque mucha gente termina de trabajar a seis y media, siete, pues, se incorpora a la práctica. Y es muy fácil venir al parque de bomberos, hacerle solicitud, se está de cuatro a seis meses en práctica. En un principio es para ver si a la persona le gusta o no. Nosotros no somos para evaluar a nadie. Pasan esos seis meses, se le hace un examen ya para ver si está capacitado a asistir a los servicios y ahí hacia adelante es colaborar con todo el municipio de Santiago del Teide. Una cosa muy sencilla y eso sí, cada vez Santiago del Teide uno lo han dejado porque motivos personales y ahora mismo contamos con cuarenta y seis bomberos, como bien dije antes. Federico, me comprometo ante las cámaras que antes del verano estoy por ahí dando el callo y quiero dejar constancia. Nosotros somos testigos en muchas ocasiones que estáis más que cualificados, estáis más que preparados, que incluso os metéis donde a veces los propios cuerpos de seguridad del Estado no se meten. Tengo constancia de ellos, les cuesta llegar y ustedes ahí al cañón. Muchísimas gracias desde el Grupo Radio y Televisión Gigante y como siempre, cada vez que nos llamen acudiremos a vuestros actos o a cualquier cosa que nos hagan partícipe de ellas. Nosotros, como bien dije antes, con veinticinco años estamos impartiendo charlas en los colegios. Ahí hemos ido al colegio de Vito Nino La Llosa José de los Llanos. Hemos recibido visitas este año del colegio de Guizora y colegio de Alcalá. Los colegios nuestros han visitado, pero le estamos preparando un gran acto. Un gran acto porque yo creo que esto, no solamente los bomberos, sino lo que es el municipio de Santiago del Teide se lo merece mucho y estaremos siempre los cuarenta y seis bomberos para trabajar para todos ustedes. Para todos ustedes y para toda esa isla de Tenerife que a veces nos necesite y ahí estaremos. Sobre todo dar las gracias a todo el personal, no ayuntamiento porque nos ayuda demasiado a veces, pero a toda esa gente, a todas esas entidades que colaboran indiscretamente con nosotros y gracias a eso hemos tenido muchas de las cosas. Entre ellos cabe destacar la CAISA que nos ha regalado dos desfibriladores que quiero destacar porque el municipio de Santiago del Teide cuenta en la parte alta desde hace dos meses con dos desfibriladores semiautomáticos, valorados muy caros, por eso no están. Mucha gente lo está pidiendo en sitios y en departamentos tan importantes como en colegios deportivos, zonas de ciudades grandes y no los tienen. Santiago del Teide ahora mismo cuenta con tres desfibriladores propios de Santiago del Teide, de los bomberos voluntarios, incluso en la parte costera tiene también en el pancrasio Soca. ¡Gracias!